Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. En Rolanillo, la sala de lectura infantil El Rincón de Mateo celebra el quinto aniversario del Carnaval del Libro Infantil, con el apoyo de otras entidades. La sala de lectura Mateo se llena de colorido, música y la magia de la poesía y la lectura, en una jornada inolvidable para grandes y pequeños. Estamos celebrando nuestro quinto aniversario del Carnaval del Libro Infantil 2017, que se hace en compañía de Confandi y el Museo Rayo, la Normal Superior Jorge Isar, con sus maestros en formación, poniendo en práctica, llevando a escena, las cuatro salas temáticas que se trabajan alrededor de la lectura. En este caso, trabajamos una sala que se llama Caleidoscopio, otra que se llama Hilos para Tejer el Mundo, bitácoras de viaje y lecturas circulares. Son cuatro salas temáticas en el Museo Rayo para llevar la literatura y la tradición oral a escena, para que los niños la amen. Se trabaja de una manera muy dinámica, es muy especial lo que pasa en el museo, se hacen circuitos, en las mañanas tenemos cinco secciones, están invitadas todas las escuelas de Roldanillo, en la tarde tenemos invitadas también los hogares comunitarios, el Ciadet, con los grupos de FAMI y tenemos el Hogar San Sebastián. Para terminar con este evento de la semana del Carnaval del Libro, estaremos con una obra de teatro, desarrollado por el grupo El Presagio de Cali, una obra que se llama Los Cuentos de la Abuela Mané y este año además se suma el Carnaval del Libro en una de las veredas de Roldanillo. Las instituciones educativas respondieron positivamente a esta convocatoria que llega a la zona urbana y rural de Roldanillo. Estaremos trabajando con la institución educativa Rodrigo Lloreda Caicedo en el Retiro, vamos a tener sus sedes allí mismo, en este espacio estará una sala que se llama Caleidoscopio, en Cajamarca vamos a tener con el Belisario, la sala de hilos para tejer el mundo, tendremos también en Santa Rita y en Morelia lecturas circulares y bitácoras de viaje. Todas estas salas van a desplegar la imaginación, la curiosidad de los niños y es de esta manera pues la oportunidad para llevar a los niños de la vereda del campo un espacio diferente para leer, una forma divertida de acercarse al mundo de la lectura y desarrollar la imaginación.